Hola lectores bonitos, ¿cómo están? Netflix liberó las primeras imágenes de la nueva adaptación al cine de Pedro Páramo. Esta será la quinta ocasión que se intenta llevar esta historia a la pantalla grande. Y hoy les hablaré del primer intento, el cual tuvo como protagonista a un actor que ni era mexicano ni hablaba español. Se trata de John Gabin, un actor estadounidense de éxito moderado que participó en Psicosis de Alfred Hitchcock y en Espartaco de Stanley Kubrick. Fue contratado por Clasa Films Mundiales que llevó al cine la novela de Juan Rulfo en 1967, creyendo que con un actor gringo se les abrirían las puertas al mercado internacional. Y por más que caracterizaron a Gabin como un cacique mexicano, no más no dio el ancho. Se tenía una gran expectativa por la película que recibió mucho apoyo del gobierno mexicano y de los gigantes de la industria, creyendo que sería una cinta emblemática del cine mexicano. Y lo fue, pero por las razones incorrectas. Cuando la película se estrenó en el Festival de Canes, el público la bucheó y se salió de la sala. La inexperiencia e indecisión del director más la pobre capacidad histriónica de Gabin pasaron factura. Con todo, Ignacio López Tarso, que interpretó a Fulgor Sedano en la película, que solo porque estaban a la vista de todo el público, él y toda la delegación mexicana se hubieran ido a su hotel a llorar. John Gabin todavía viviría otro trago amargo con México, cuando en los ochentas Roland Regan lo designó como embajador de los Estados Unidos en México, pero tuvo que dejar el cargo ante las críticas de su insensibilidad con el pueblo mexicano. Finalmente, Pedro Páramo quedó como uno de los mayores fracasos del cine mexicano y con fama de inadaptable. Veremos si con Netflix su suerte cambia.